¿Qué harías tú si tú estuvieses comenzando ahorita o qué le dices a esa persona que está comenzando ahorita desde el punto de vista de, ok, qué video puedo yo comenzar a hacer en este momento? Podrías hablar de lo que está pasando en una zona o un edificio. Me acuerdo un miembro de ese 5 que era especialista en puramente hablar del edificio. En este edificio ahora pusieron esto, en este edificio hicieron aquello, se mudó, quitaron una tienda, pusieron, o sea, es una especie de punto de referencia. Él se volvió el punto de referencia de todo el que quisiera saber de ese edificio. Tú podrías hacerlo de tu zona, tú podrías ser el especialista, eso no requiere mucho esfuerzo. Eso requiere dar una vuelta y hablar con gente. Tal vez si estás en los Estados Unidos puedes mirar el MLS, puedes ver qué se está vendiendo, qué no se está vendiendo, puedes ir a los open houses. O sea, tú puedes recolectar información de valor, ahí viene la frase, información de valor para otros, para que tú puedas suministrarla y volverte ese referente. Te van a ver como el experto en la zona o el experto en el edificio, por ejemplo, si es que lo quieres hacer, digamos, de esa manera. O sea, por ejemplo, tú puedes hacer, perdón, Iván, puedes hacer videos de Brickell, te puedes especializar en Brickell y con eso lo único que tienes que hacer es caminar en Brickell, no tienes que hacer mucho más esfuerzo. O sea, tú vas caminando, vas averiguando, oye, mira este restaurante nuevo que abrieron, aquí viene la torre de Dolce & Gabbana, aquí viene esto, viene aquello y esta es la foto más conocida de Brickell, que ese lo hemos visto, ¿verdad? Seguramente. O sea, hay mucho que uno puede crear si uno está consciente, si uno pone atención. Me encanta eso. Neymar, ¿tú qué ibas a complementar con eso? Porque, adelante, adelante, ¿qué complementarías tú en esos zapatos de ese agente nuevo? Lo que pasa es que a veces no necesariamente tenemos que comenzar nosotros haciendo el trabajo solo, o sea, nosotros no hacer todo el video, sino que podemos entrevistar a otras personas. O sea, simplemente ir, por ejemplo, a desarrollo. O sea, vamos a la reconstrucción, entrevistamos a la in-house y ya eso nos ayuda a tener el conocimiento primero y, por supuesto, tener el contenido. O de repente nos conseguimos con Mauricio Ordóñez de Q-Capital en un evento, lo entrevistamos, entrevistamos a un contador, dependiendo de la audiencia, pues, qué es el contenido de valor que le podemos dar a esa persona. Entonces, no necesariamente tenemos que hacer el video nosotros solos, sino que nos podemos apalancar también a los expertos para que nos ayuden a comenzar. Muy bien. Y de esa forma, Neymar, no solamente le estamos dando valor a nuestra audiencia, sino que estamos obteniendo el valor para nosotros. Toda inquietud, además, como agente nuevo, yo me estaba colocando los zapatos ahorita y digo, como agente nuevo, no sé nada. Así que tengo muchísimas inquietudes, ya va. Y eso de comprar una propiedad, ¿la debo comprar a nombre personal o la debo comprar a nombre de una compañía? ¿Qué tipo de compañía? Ahí es el de CEA, ahí es Corp, ahí sí Corp, hay una cantidad de corporaciones. ¿Cuál será la mejor? Ese inquietud que yo tengo como agente nuevo, la tiene también mi audiencia. Ya, espérate, ¿y cómo funciona la preconstrucción? Y es algo seguro. ¿Y cómo puedo yo evaluar si realmente se va a construir, si se va a llevar a cabo? ¿Cómo son el plan de pago? ¿Hay revalorización? No existe. Todas esas inquietudes que yo tengo como agente nuevo, ahora simplemente es, déjame preguntar al experto, y que me encanta lo que está diciendo Neymar, que es entrevista a la persona. Pero hoy aprendiste algo, y simplemente es 30 segundos, un video de 30 segundos, de un minuto, ahora comienza a hacer la conexión entre la información que tú encontraste el día de hoy, que adquiriste el día de hoy, pero por información no nos pagan. Ahora comienza a hablarlo, comienza a hacer esa práctica en voz alta, y esa en voz alta es un video, un video de 30 segundos, de un minuto. De nuevo, no es por el cliente que te va a traer, es por la persona a la cual te vas a convertir, colocándote en esa posición de hacer ese ejercicio absolutamente todos los días. Marcela, teníamos un comentario adelante. Era para complementar lo que acabas de decir, lo que nos transformamos nosotros en la comunicación, en el conocimiento, porque para hacer esos videos uno aprende. Entonces, ¿cómo es uno a los... empezó hoy, en seis meses sos otra persona en todo nivel, en todo lo que tuviste que aprender para hacer esos videos, en lo que te transformaste, en cómo comunicar, que a mí personalmente me pasó con mi canal de YouTube, con todos los videos que hago, con los webinars. La verdad que he encontrado una transformación que no fue buscada, sino que, bueno, ustedes dos, Orlando y vos, me dijeron, bueno, empezás a hacer los videos, yo lo empecé, y así me transformé, ¿no? Todos los días tienes que hacer el estudio, todos los días tienes que decir, ¿de qué voy a hablar? Ya, espérate, ¿de qué voy a hablar? Es que, de nuevo, como agente nuevo, para ti es más fácil como agente experimentado, pero como agente nuevo no sé nada, no sé por qué comprar en Brickell y no comprar en Edgewater, ¿cuál es la diferencia? Ah, pero no solamente está Edgewater, está Midtown, ¿y dónde está cada uno de ellos? ¿Y cuáles son los puntos de por qué comprar, o los tres puntos por qué comprar en Midtown, o en Edgewater, o en Brickell? Ya va, pero Brickell no lo hemos quedado en Town, ah, no es lo mismo. Es como, es tanta información, de verdad, que necesitas absorber en este momento, que ese es parte de tu ejercicio todos los días. Entonces, ahora lo coloco simplemente en un video, tres cosas de por qué invertir en Brickell en este momento. Sí, en pleno. Voy con Neymar y después voy con Tomás adelante, Neymar. No, y que lo importante ahora de vernos, todo lo que es la red de mercadeo es tan, tan importante, porque nosotros estamos en el día a día en nuestro teléfono, en nuestro celular. Entonces, ¿cómo le estamos llegando a esas personas que están todo el tiempo en el celular? Porque es increíble, Dani, la cantidad de agentes inmobiliarios con los que yo hablo del día a día, y no están aprovechando las redes sociales, no están generando leads, no están haciendo webinars, no están haciendo canal de YouTube, no están aprovechando su Instagram, sino que simplemente se meten a ver qué están haciendo las otras personas, pero no están ellos desarrollando su propia marca y su propia cuenta para generar negocios a través de las redes sociales. Entonces, para mí es impresionante, porque obviamente, o sea, yo hago todo mi negocio y todo me llega a través de la publicidad, a través del mercadeo y toda la estrategia que hemos aprendido acá. Cuando dices todo tu negocio, vamos a darle contexto a eso, Neymar. ¿Cuánto, desde el punto de vista de ingresos, generado en los últimos 12 meses? Dos millones de dólares en comisiones. En comisiones, no en volumen de ventas, dos millones. De esos dos millones de comisiones, ¿cuántos vinieron a través de tu círculo? Porque probablemente para vender dos millones de dólares se están diciendo aquí en la sala, dices, claro, tú vienes de un círculo, ¿verdad?, en el cual todas las personas que tú conoces, ¿verdad?, tienen ese potencial. ¿Son personas que vinieron, crecieron contigo, personas de tu círculo, o son personas que no conocías, Neymar, que ellas no tenían idea de quién eras tú? No, Dani, todo fue a través de generación de leads. O sea, todo es a través de publicidad paga. Entonces, por eso para mí es tan importante que la audiencia se lleve este mensaje, porque yo lo, o sea, yo estoy viendo los resultados. Es como, ¿cómo, cómo esta estrategia funciona a través del email marketing, de YouTube, de webinars, de generación de leads? O sea, ¿cómo nos posicionamos para, para nuestra audiencia en específico, para nuestro mercado en específico, que podemos generar leads? Y no solamente generar leads, sino convertir esos leads en transacciones. Entonces, para mí es como un, o sea, como que las personas te puedan despertar y decir, es que el real estate está funcionando de una manera distinta. O sea, ya no es un call-call y ya no tienes que ir a tocar puertas. O sea, ya puedes hacer cosas distintas porque las personas están en su teléfono. O sea, las personas no están en otro lado. Las personas están en el teléfono, están en las redes sociales. Entonces, ¿por qué no estamos allí, enfrente de ellos, todo el tiempo? Y aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Para que las personas cuando quieran hacer negocios, pues obviamente lo hagan contigo, ¿no? Wow, Ney. Y Tomás, tú que tenías, justamente estabas en cola ahorita. Imagínate lo que está diciendo Neymar. Ahora el negocio es diferente porque hace 20, 30 años. Hace 20, no. Hace yo creo que 30, 40 años tocabas la puerta, tocabas la puerta y te invitaban a pasar, ¿no? Y te decían, sí, tómate un café, querés una limonada. Y te atendían, ¿verdad? Entonces, ha cambiado. Y cuando siempre hablamos es de, el tráfico ya existe. Tú estás diciendo, las personas están en el teléfono todos los días, Neymar. El tráfico existe. Es como me inserto en el tráfico, Tommy. Ahorita que venimos justamente a Barcelona, la Sagrada Familia nos llamó la atención que está McDonald's, Five Guys, ay, ¿cuál era otra? Veran, Jerry. O sea, franquicias, pero totalmente franquicias. Ellas se están insertando en el tráfico, pero ya tienen un nombre establecido. Yo me puedo insertar en el tráfico y si mi mensaje, ¿verdad? O el producto que yo estoy vendiendo, la solución que yo estoy brindando, no es la correcta. O cuando me ven, ah, ok, sí, te insertaste en el tráfico, me vieron, no hubo conexión conmigo. Entonces, simplemente, no estoy viendo que sea efectivo. Neymar, es como me inserto, pero una vez que me inserto, ¿qué es lo que estoy haciendo para posicionarme como ese personal o como ese emprendedor a elegir? Señor Tomás Hoffman. Y quedarme, y quedarme. Y quedarme. La verdad que esta información de hoy ha sido valiosísima. Espero que los que estén atendiendo a esta sala estén tomando nota porque lo que no se escribe, no se aprende, ¿verdad? Y todo, y de nuevo, lo tenemos en la página 16, por eso estamos haciendo énfasis en la página 16 de Retiro, porque es lo que hacemos en cada Retiro, no es, bueno, ya lo escuché, tuvo bonita la frase, y entonces lo engabito. Qué lindo lo que dijeron. Qué lindo, ¿verdad? Por eso es lo que hacemos en el Retiro, tenemos que estar los próximos tres meses enfocados en una intención muy específica. Correcto.